Bueno, ¿se acuerdan ustedes de este terrible caso también donde una mujer relataba cómo es que, según ella, fue víctima de un intento de abuso sexual? Sí. Posterior a esa denuncia que hacía esta mujer, se hizo viral este video donde acusaban a este hombre de nombre José Asunción Gavilán González de ser el supuesto autor de ese intento de abuso. Él, en ese video que estábamos viendo en imágenes que, de hecho, hemos compartido aquí en el programa también, aclaraba que él no tenía nada que ver con ese caso en particular del cual se estaba hablando. Tenía la portada diaria Última Hora, decía, mira, yo no soy, yo no tengo la herida que dijo la mujer provocarle al supuesto abusador. Más allá de eso, las investigaciones continuaron. Es importante aclarar que este hombre tiene frondosos antecedentes con relación a casos de abuso. Y cerca de las 14 horas de hoy fue detenido José Asunción Gavilán González. Ese video que estamos viendo hace segundos, él lo habría hecho desde la clandestinidad. Nadie sabía dónde estaba, sin embargo, él hizo ese video aclarando que él no fue quien realizó ese hecho. Él se llama José Asunción Gavilán, tiene 32 años, ya poseía varias órdenes de captura tras denuncias de casos de violación. Esto según el jefe de departamento de antisecuestro de la Policía Nacional, el comisario Nimio Cardoso. Gracias a datos proveídos por agentes del departamento, fuentes humanas y técnicas detectaron una casa en Capiatá. Tres días de vigilancia en esta casa, en las mediaciones de esta casa. Bueno, resultado positivo porque cuando salió a la vía pública José Gavilán, los investigadores lo aprendieron. En estos momentos ya está detenido a disposición del Ministerio Público para que continúen las investigaciones.